Pensé que sería imposible olvidarte Pensé que no podía más vivir sin ti Y entre tanto dolor me fui dando cuenta Que con quien no podía era vivir sin mí Y aún a dos extraños, dos desconocidos que no se pueden mirar El orgullo se quedó delante y el amor atrás Puse mi felicidad en tus manos Y de mi mano no te quisiste agarrar ¿Y ahora qué quieres de mí? Ahora que ha pasado el tiempo No fui yo quien te dejó, quien te buscó en otro cuerpo ¿Y ahora qué quieres de mí? Suéltame sin miedo No vengas abriendo heridas, removiendo sentimientos Suéltame Y ojalá tú hubieras visto con los ojos que siempre te vi Y hubieras entendido lo que un día sentí Tú no sabías lo que querías Yo no podía saberlo por ti Un día me pedías auxilio y otro que me alejara de ti Un día querías quererme y otro estar sin mí Y jugando a encontrarte hasta me perdí Culpable por quedarme a tu lado para salvarte Pensando que yo podía a ti cambiarte Y no darme cuenta de que ya era tarde Suéltame Nadie se muere por nadie Me enseñaste bien Me ha costado mucho tiempo comprender Que el amor a veces te puede doler Y ahora qué quieres de mí Y ahora qué quieres de mí Ahora que ha pasado el tiempo No fui yo quien te dejó Quien te buscó en otro cuerpo Y ahora qué quieres de mí Suéltame 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 sin miedo No vengas abriendo heridas Removiendo sentimientos Ahora qué quieres de mí Qué quieres de mí Suéltame 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 Gracias por ver el video.